Ya hemos llegado, mira, mira Lich, mira, aquí está el puente de la reina, el puente de la reina, mira, este es, este es el puente de la reina, mira, míralo, 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 este es el puente que te lleva la corriente. Casa del vínculo, vínculo Echea, del siglo XVII, del año 1600, mira, 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 vamos a entrar a ver ahí ahora, puente de los peregrinos, mira. Aquí te cuenta la historia, este es del siglo XI, del año 1000, del año 1000 es este, mire, el río Arga, da nombre a la localidad, mira, ahí está, qué bonito puente, ahora vamos a cruzar por él. Este es el puente, mira, aquí, la limosna, vean, este es el puente, este es el de puente y puente y tiro porque me lleva la corriente, el auténtico, el de la oca, vean, este, ¿sabes de qué año es? Del año 1000, del siglo XI, del año 1000, del siglo XI, este es el que atraviesan todos los peregrinos. Por aquí ha pasado Santiago Apóstol, durante tres años anduvo pasando y haciendo este camino y está enterrado en Galicia. Todos los peregrinos que hagan el camino tienen que pasar por aquí, obligatorio. El río Arga. Este es el puente de Puente de la Reina, el famoso puente de Puente de la Reina. Famoso puente, famoso puente, famoso puente de Puente de la Reina. Pues no ha vivido cosas este puente. Pues no ha vivido cosas este puente. Los líquenes pegados en sus paredes, lo hacen inconfundible. Hermoso puente. Está bonito, ¿eh? La entrada y todo, ¿eh? Esto está cruzando, mira, Saúl está cruzando el puente. De todas maneras, de alguna manera, estamos juntos en el camino de Santiago. Pues sí, es hacer una parte. Pero también.